¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles en esta colaboración entre RedCouch.mx e Inspiración Radio y como siempre les traigo el devocional del día de hoy. ¿Saben? Una de las cosas que invertimos muy poco tiempo como cristianos es en adorar. ¿Por qué? Porque normalmente tenemos una necesidad y normalmente anteponemos lo que sentimos, lo que pensamos y lo que necesitamos al hecho de estar en la presencia de Dios y de tomar en cuenta a Dios como parte de nuestra prioridad. Una de las cosas importantes de cualquier cristiano es la capacidad de dejar muy claras cuáles son las prioridades y de cómo tener siempre lo primero, no muy a la mano, sino lo primero siempre bien puesto en el lugar que corresponde. Nuestro tiempo de adoración tiene que ser eso y para eso necesitamos hacer ese ejercicio de fe. Necesitamos tomarnos ese tiempo de verdaderamente planear ir a la presencia de Dios, de planear qué es lo que le vamos a decir y sobre todo planear cuál es el resultado que esperamos de ese tiempo de intimidad. También es importante que separemos ese tiempo para que nada nos distraiga, para que nada nos interrumpa y para que nada se interponga entre ese encuentro entre nosotros y Dios. Adorar es el hecho mismo desde planear el tiempo que vamos a pasar con Dios y el hecho de tener nuestro corazón alineado hacia quién es Él. Cuando nosotros logremos eso, y le voy a decir, no es algo tan complicado, simplemente es algo que tiene que ver con tener la conciencia de quién es Él, de quién somos nosotros y de la prioridad que esto tiene. Porque todos decimos amar a Dios, pero todo nos da flojera en algún momento llevar a cabo esa oración porque no terminamos de entender exactamente qué es lo que Dios espera de nosotros. Pero cuando nos tomamos el tiempo de verdaderamente ir a la presencia de Dios, pasar tiempo en silencio. Hace unos días veía una película con unos amigos. Esta película se llama Beethoven, el monstruo inmortal. Y me impactaba mucho que este hombre decía, para encontrarme con Dios, porque Él aseguró que toda su música era música para alabar a Dios, porque era la música que Dios le dictaba. Pero fíjese lo que decía, Beethoven era completamente sordo, era un hombre que no oía. Y aún así, cuando buscaba a Dios, se tomaba el tiempo e iba a un lugar en donde no hubiera ruido y donde no hubiera bullicio, para que nada lo interrumpiera. ¿Se fijan lo tremendo que es esto? Decía Beethoven que él escuchaba la música en el silencio, y de ahí encontró aquellas notas tan increíbles que a todos nos tienen cautivados hasta el día de hoy. No ha habido otro compositor del cual la gente recuerde tantas obras. Y no ha habido otro compositor que haya transformado el mundo de la música como él, porque realmente era un hombre, hasta donde entiendo, devoto. Pero no devoto como lo entendemos el día de hoy, sino devoto de su relación con Dios. Él aprovechaba su tiempo en silencio a causa de su sorrera y se ponía a adorar a Dios. Nosotros tenemos esa gran oportunidad de adorar a nuestro Dios constantemente. Lo único que tenemos que hacer es encontrar un lugar y un espacio en medio del bullicio y dedicarlo al encuentro con él. No tenemos que decir gran cosa y no tenemos que ser elaborados en nuestra relación. Simplemente tenemos que ir con nuestro corazón dispuesto y preparado para estar con él. Así que, queridos amigos, se los dejo de tarea. Espero que tengamos esa oportunidad. Y no se lo dejo a usted, me lo dejo de tarea yo también. Tenemos que afianzar, afinar y perseverar en nuestros tiempos de intimidad con Dios. Tenemos que tener esa capacidad. Así como cuando vamos al cine, ¿no? Cuando vamos al cine planeamos la hora en la que vamos, planeamos con quiénes vamos. Rara vez llegamos tarde al cine, ¿sí? Ponemos nuestro teléfono en vibrador y nos dedicamos a ver una película. Si podemos hacerlo con el cine, ¿usted cree que no lo podamos hacer con el Dios que nos ha dado todo empezando por la vida? Para mí se me hace increíble. Así que, queridos amigos, no dejen de meditar en ello, no dejen de comentarnos acerca de ello. Y también les invito a que visiten las redes sociales de RedCouch.mx y las redes sociales de Inspiración Radio. Y nos vemos en el siguiente 12 minutos. Hasta luego. ¡Gracias!